Recuerdo toda vida No es que la luce Fue el primer amor Y hoy escribí su canción Vaya como es Inesplicable como su mirada Inigualada como la hermana amiga Aunque me encerra Trata de disimular que no está mal Voy a tirar por las noches Voy a amar Cerebros que voy a extrañar De la tempestad Y que existan mis razones Para renunciar A nadie más A nadie más A nadie más Y que existan mis razones